Vamos a volver a empezar. Bueno, me va a tocar presentar a John Cacenave, aunque posiblemente no haga falta, como muchos de vosotros conocerán tu trabajo aquí. Y para mí, bueno, es un auténtico honor estar aquí y trabajar con él. Posiblemente, sin que él lo sepa, él ha sido uno de mis maestros, porque cuando estaba estudiando fotografía era un inmenso admirador de su trabajo. O sea, tu fotografía me ha plasmado mi imaginario y además, bueno, luego tuve la posibilidad de descubrir que es una persona maravillosa y con una fuerza indomable y que eso es algo presente en su fotografía. Va a ser la primera vez para mí de ver una presentación de tu trabajo y por lo que me dices también, es la primera vez que lo presentas aquí en casa. Entonces, era algo muy emocionante. Paso la palabra a John. Eskarrikasko, Fede. Onda hitzen da, ¿está? Fede. 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 en 2008, y en 2008, se hacía un poco de tiempo. Se hacía un poco de tiempo, y se hacía un poco de tiempo, y se hacía un poco de tiempo, edo gai horri bueltak ematen sortuzan lanau azteko nahi hori, eta ez nahi abakarrik, beharra ere, beharra zergatik. Nere testu inguruan ikusten nuelako, gure gizartea erabat polarizatua zegoela, eta polarizazio hori nineu ere dexente markatu ninduela. Nere familia, nere familia, nere familia den barne ere ikusi dezaket polarizazio hori, eta esame hartu ere nire ekonomilaria nahi zela, eta bosturtez, finantza harloan lanean egon eta gero, erabaki nuela bartzeronan jutea 2006-ean argazkilaritza ikastea. Bueltatu bezain pronto, lan honekin asinitzan beraz, esan genezake nere lan bakarra dala. Lanau antolatzeko, nik beti esaten nun, izaten, ezosun trabajo vital, uste nun, nere bizitzen guztien honi zela, honi bueltak ematen, eta behin bukatuta egonda, zile, lortu nun azkenian bukatzia, eskema hau sortu nuen. Aitak esaten zuen, impuestuak eta oblako gauzak, explicatze con herida, hay que hacer como distintas cestas donde pone los distintos peces. Eta idea hori, ni gaurrera era manuelo, otartxo hauek sortuz. 2018-pidik bederatzira, gatazka egiten egon nitzan, non Euskal Gatazka astertzen dut, erri isilean, 2008-an etorrizan, denokulertzen dituzu eskubian jarri ditudan, ezaugarriak, beraz, ez ditut, astertuko, gero torrizan Numen, eta Numen ardora eta amalurrekin gertatzen zait gaiak nahasiak daudela. Grafikoat prestatu dut ez dakit ondo ikusten dan, bai gutxugara bera bai, ez da? Barra ikusi dezakegu, gatazka denboran, iru urte hoiek lan hori bakarrik egiten egon nitzala, gero torrizan, erri isilean, era isolatuan ere astertu nuen gai bat, baino hortik aurrea, danadagona asia, orduan, orain dikaren naiz gai bere izteko zer dan gauza bat eta zer da bestea. Dena den, guazen, lan honetan gertatu zaitan ada, nere euskaltasuna astertzeko sortu zala, eta oso gauza magikoa gertatu da, ze nere euskaltasunak kantaurrian aurkitu nuen. Iru mila eta bosteun irudiz komposaturiko lan bat da hau. Aumar urte, zegoen nitzan, erabat proiektu honetan sartuta. Hemendik aparte gutxi egin gabe. Beraz, aukera izan det, lanau intensitatez aurrera teatzeko, ikusi dezakezute. GALERNA Bi mila eta zazpian, bi irudiauek egin nituen eta oslorakun nitzan, Paolo Pelegrinekin egin nun workshop bat eta esantzidan. Nik hemen irudiauek etzaitit zeizki ikustatzen ez dago lan bat osaturik, baina lan honen atzean nikusten dut astertzeko zeoze badakezula. Orduan, abioian neola bueltatzen argi eta garbi ikusi nun galerna izen ontan, hau da, itxasoaren eta lurraren talka hortan, bazegoela gure gizarteak bizizuen talka intenso hori eta gatazka hori. Beraz, honek emantzian nei atmosferak edo fenomeno klimatologiko batek emantzidan neri giantzeko bat lanau jorratzeko. Gatazka eta eta guztia. Katazka eta eta begaz calm Unitedetan oso digunak dit Kontz- al fotoperiodismo, no me gustan mucho las etiquetas, pero sí que iba detrás de las noticias, atentados, manifestaciones, funerales, intentando posicionarme en un espacio intermedio entre un bando y otro. De ahí vienen también estas confrontaciones, estos choques que quería reflejar. En imágenes. Creo que todos hemos sido parte de esto que ha pasado en nuestro contexto y Galerna es un ejercicio de toma de conciencia mediante la imagen de eso que somos. Y a su vez pretende ser una terapia visual hacia la liberación. Como podéis observar, esta charla también y esta presentación va a ser bastante más desde dentro porque, como os he dicho al principio, es algo que no está terminado y todavía no puedo soltarlo. Lo tengo auténticamente agarrado. Espero poder soltarlo en breve. Se puede ver en el lenguaje fotografico también. Es el lenguaje, pero no está. instanteari garrantzia ematen dio dan argazkilaritza estilo hau, ¿eh? Honek etzian lagundu batere, nere nortasuna eraikitzen, eta getxofotoren eta euskal kulturerakundearen enkargo bat aprobetsatuz, joan nintzen ibarraldera. Momentu garrantzitxua izan zanz, gai izan nintzen, notiziatik edo berrietatik at lan egiteko. Eta lan baterea ikinuen, nere abizzenaren inguruan kacenabe. Kacenabe esaten dute, gaskoia dela eta pantxoaren enkargoa, horren inguruan zi joan ez da, aztertu zure abizzenaz erdan, bidaibat egintzazu zure azternaaren atzetik, ea azera orkitzen dezun. Eta orkitu nuena izan zan, argi bat, atmosfera bat, isiltasuna. Eta oso paisaia familiarrak ez da. Baiteare garrantzi asko ematen diot, lanontan egin nuen ariketari, hau da, pertsonak begietara begiratu eta instante hori argazki batekin irudikatu. Lana guztia txuribeltzean egin ada eta gero herrerantzean konturatu naiz, asera baten artifizio guztiak argazkitik at geratzeko egin nuen, baina baita ere konturatu naiz estetika ontan, hau da, argazik irudik kontrastatua, txuribeltza, iluna. Badagoela hor ratzetikan, ziozergan antitxua, mitologiarekin ere bere herrazioa daukana, gero esplikatuko izutena. Eta baiteare, talka hauek, ez da, eta erligioen artean amabere gina bat eta natura, argionekin, bestetalka bat ere estela hauen artean eta irugurutze hoiekin, hain noan egin adagoa argazkiago. Eta beldurra galdu ere, familia parean eukitzea, eta barruan dakegun hori kanpora ateratzeko argazkiden bidez. Ez dakaz erikusirik, baina argazkioni garrantzi asko ematen diot. Eta pelota ere sakratua da, ibarralden beraz, beharazkoa zanolako zeoze lanaren barne egotea. Bi erretratua hauek, ez badiru diere lagune egin egin dian, ez da, ibarralden aurkitutako pertsonarik, eta hau nahiko transgresorea izan zen niretzat. Baina emantzian neurria edo puntu bat nire lana kokatu, ez da? Hau da nire baitan. Eta denborarekin ikusita, eta aztertuz, erretratua hauek, evidentemente, ispilu gisa lan egiten dute. Hau da, ez da, beraiek pertsonalia de zorrot, edo nostalgiko hauek edukitzea baizik, eta nire naiz pertsonalia daukatena logikoaki. Getsa foton egin genuen erakusketa hau, eta ikusazak ezue, erakusketa nahiko masiua enuk esango, baina argazki asko daude, eta eran lineal batean dago antolatua. A partir de ahi, empezo a trabaxar en Numen, que abarca el espacio amarillo, lo cual quere dicir que, por primera vez, salgo de la frontera de lo que pudiera ser Euskal Herria en busca de soluciones. Este país es un poco loco, porque no somos capaces ni de definir qué es lo que somos. Hay algunos que piensan que es una comunidad autónoma conformada por tres provincias, hay otros que añaden otra que pudiera ser Navarra, hay otros que hablan de Euskal Herria conformada por siete provincias, pero es que incluso los que creen en esa realidad política conformada por siete provincias tienen que asumir que Navarra tiene una provincia en el norte, en Francia, luego serían seis. E incluso en los 90, no sé si acordarais, había este partido que se llamaba Unidad Alavesa que reivindicaba que alaba fuera como Navarra. De manera que todo este trabajo se ha ido conformando también para salir de ese mare magnum político y social que vivíamos y encontrar un camino donde poder crecer de manera libre. Y fruto de ese planteamiento surgió la posibilidad de romper la frontera de lo que pudiera considerarse Euskal Herria como entidad política y fotografiar fuera de esa frontera. Todo esto vino dado de los inauteriz. Y fruto de la frontera. Bastantean, libro gargantizoak neretzako, bat da Xomerrena, bestea da Sigfrido Kotxena, eta bestea da Santiago Janizena. Elkarrek argitaratua. Eta lan onen muina, xanti eta urbeltzek egintzuten lan hortan dago erabat errotuta. Badago hemen, garaik kontemporanioa baten ere proieksioa ezta. Ze nahikoa tabikoak diruditei pertsonaje hauek, baina izladatzen dute ere nolabait gizarteak biziduen gatazka eta konfrontazio hori, biolentzia hori estrategia hautsa izan zanau. Hau da, gatazka irudikatzeko beste posibilidade bat. Gure astarna karakatuz. Gure astute provenga. De repente me resultó muy liberador poder ir a fotografiar un carnaval como el de Bielsa porque me daba la oportunidad de ofrecer contexto de cosas que me eran muy cercanas en Aragón y esto me interesó muchísimo. Otra cosa que me gustaría destacar es que a partir de ese trabajo yo empiezo a trabajar en función de un ciclo ritual y comienzo a trabajar en el solsticio de invierno. Sigo trabajando con los carnavales y voy documentando todos esos ritos que se producen en el periodo que va desde el solsticio de invierno hasta el solsticio de verano, alrededor del 21 de diciembre de Santo Tomás al 24 de San Juan. De manera que podéis ir viendo en este trabajo que voy desterrando todo eso que fue al principio algo político y social y muy de territorio y me voy adentrando en un periodo mítico. Tenía aquí una cita que me gustó mucho. El mito habla de aquello que nunca ha sucedido pero que sin embargo siempre está presente en el fondo de la conciencia. Deberemos admitir que el principio de la realidad objetiva es importante, en él se basa la mitología moderna, pero el principio de la surrealidad subjetiva es igualmente importante y esa es la aportación de la mitología antigua, incluida la mitología vasca. Yo diría que no se trata de elegir entre la subjetividad o la objetividad, ya que la realidad completa es objetiva y subjetiva. Objetividad y subjetividad integran la realidad del mundo del hombre. Precisamente, el actual desarrollo de la ciencia, por ejemplo, de la física, ha puesto sobre la mesa la correlación entre el mito y la razón. Desde cierta perspectiva, ciencia y mitología parecen absolutamente contrarias, racional aquella e irracional esta. Pero desde la actual perspectiva postmoderna no lo son tanto. En efecto, si la mitología habla del universo en términos de energía vital o flujos energéticos, he aquí que la física contemporánea habla del universo en paralelos términos de la materia como energía, flujos de ondas o cuerdas vibratorias. Para mí esto fue fundamental porque, por primera vez, entendí que este era un trabajo que hablaba sobre mí y que yo podía construir mi propio país imaginario y que yo podía construir mi propia identidad imaginaria, que no tuviera que ver con el territorio o la condición que estoy analizando, sino que esa identidad tendería a ser una abstracción basada en el paisaje. Este es el territorio donde se distribuye el cromlech pirenaico, que según tengo entendido tiene poco que ver con otra serie de megalitos que se distribuyen por toda Europa y por todo el mundo. Este tiene unas condiciones particulares y coincidía justo con el territorio que yo estaba analizando con el carnaval, de manera que me llamó mucho la atención. Evidentemente, si hay alguien que me lleva de la mano en todo esto es Jorge Oteiza y todo lo que él escribió y todo lo que él intentó desarrollar con su obra. El neolítico también, como punto clave, gizakiaren historioan. El neolítico también, como punto clave, gizaki, y todo lo que él intentó desarrollar con su obra. El neolítico también, como punto clave, gizaki, y todo lo que él intentó desarrollar con su obra. El neolítico también, como punto clave, gizaki, y todo lo que él intentó desarrollar con su obra. El neolítico también, como punto clave, gizaki, y todo lo que él intentó desarrollar con su obra. El neolítico también, como punto clave, gizaki, y todo lo que él intentó desarrollar con su obra. El neolítico también, como punto clave, gizaki, y todo lo que él intentó desarrollar con su obra. Es relativa. Usted da la mitología matrial-bat. Es de tesango matriarcal, porque matriarcal pudiera ser aquello que… No me quiero meter en jardines, porque tampoco controlo de esto. Matriarcal pudiera ser una sociedad dominada por las mujeres, donde la mujer tiene un poder de decisión y demás, y tiene puestas a relevancia en la jerarquía. Imaterial tiene más que ver con los atributos femeninos, con un culto ala tierra, alo culto, ala noche, alo que… Esta eskondido. Nere argazkilaritzenere hori ikustezak egu. Gustatzen zait gehiago izkutatzea erakustea baino. Zulo hauek, esta. Eta paisaiaren amatazuna. Zimbaita elitan pentsatudet galerna dala gure lurraldean argiaren impactoa aztertzeko lan bat. Muchas veces he pensado que galerna era una forma de interpretación o de análisis de la luz en este lugar concreto del mundo. Eta hortzi. Eta zazpi urte zegoen naiz ardora egiten, eta gai irekia da, akuarium, akuariumek esken jizidan aukera lan hau egiteko, eta asiera baten ardora, ardora da antxoaren kampaina, antxoaren kostera. Beraiek deitzen diote ardora, ardor itzaren gatik. Zeleno, antxoak bere izten zian, itxasoan, iluna barrean egiten zuten luministen ziatik. Antxoa, iluna barrean igo egiten da, eta argi horrek ematen dio osoera berezian, eta zuk ikusi dezakezu, uran antxoa hor dagoela, ardora. Itzei, proiektuen izenei ere garrantzi asko ematen diet guztiak, edoia guztiak euskaraz dira, eta badaukate son hori dade bat. Kasuna barmenena da, herri xilean non erre hori ematen dio indarra izenari, eta xilean bokablo hori guztendet oso kutsuna dala. Gure herria bezala ere ez da, badaukagu puntu kutsun hori, baina bestaldetik ere potentzia de xente mantentzen dugu, ardora. Eta, fikatu zaitezte, eremua de xente irikitzen detela, morez dagoen eremu ontan egin nuen lan, eta nerezako ikaragarria izan zan, itxasoa uikitzea eremu, eta hortarako, hilibete bat edo guztira, ibilinitzen onjarbiko arrantzalekin, eskerrek asko, lekubat egintziatelako, beraien bafor baten. Orduan, sekulako lasaitasuna, eta ikus puntua, pilo bat ireki zitzai dan gara jartan, ze, karo, esnatzen ditzanean, gutxilo egiten duen, eta esnatzen ditzanean, enun ezerri ikusten, itxasoa baino. Horrek ere laguntzen du perspektiba irekitzen. Lan dokumental bat egin duen, baino, selekzio honetan, irugauza ekarri ditut. Bata, arrantzalen aurpegiak, zoragarria izan zantzen, aurpegi hauetan, erribaten harima, aurkitzea. Eta hau asturianua da, baino, badauka, ez da? Indibiduala eta kolektiboa ez da? Sare jasotzearena. Eta horre, manako momentu garrantzitsua izan zantzen, ni urtek eta urtek egin ditun, paseo berrian, olatu goben potentzia irudikatu naian, eta ezinik. Eta egunen baten, okorritu zitzai dan, bi argazki, argazki bati, buelta ematia, eta buelta emate hortan sortuzan irudiao. Nere ustez, izladatzen da, itxasoan eta lurraren arteko talka eternua. Batzutan energiak kanpora di joa, baina beste batzutan badiru di energia barrura di joa ala parte beltz hortara zuzendua dagola. Eta beste begin ere, kontutan hartu ergogeen duke, gatazka ere beti atzetik handagoela. Estetika del txoke. Seri honi, atxa ditu nion. Iparralden esaten ahozkatzen dute hatxa. Eta nik ustean dut, asko zinteresgarriagoa dela. Ze hatx hortan badago arnaz bat oso itz primarioa dirudi fonetikokiere oso berezia. Asian deitzen dute aliento. Eta argazki hauek edo mosaiko hauek sortu dira olatuen secuencia irudikatzeko. Lo que hago es sistemáticamente fotografiar desde un espacio un trozo de costa concreto en días de oleaje. De tal manera que en ese ritmo de las olas entrando y saliendo pudiéramos llegar a intuir una respiración del mar. Un ritmo. Estas son las tres imágenes que componen estos mosaikos. Eta también foto España negin duen erakusketa bat. Ikus dezakezue isiltasun gehiago dagoela lanazko dago atzitikan baina bakarrik iru argazki jarri nitun amen eta bere izten da fotografikoki evoluzio bat dagoela. Kontutan hartu bar dezute ni lau lanau asinula txikian itzanian esan behar nun baina nienekin ezerre argazki laritzari guruz nire 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 begira da hori indikan etzegoen osatua eta nikusten detere aspektu honek indarrasko ematen diola lanari ezta ikustezakegu visualkiere evoluzio bat dagoela eta hori erritmoa ematen dio lanari amalur tierra madre esan nahi duere baino lanontan kobazuloa eta lezeak eta espiritu hori astertzen det eta ni espiritu hori kutsu femenino izugarria atzematen diot horregatik ama lur tierra madre izan beharrenen niretzako ama eta lur da ama nire ama lanontan representatua goteko eta bestean beste ditan lur nire neskadana eta 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 ere moa gehiago irekitzenda me pasuena cosa moi graciosa con este trabajo bueno graciosa moi paradigmática txarra herriko eta txarra eta eta harriko lan eta erregatik eta eta urizan bat kentabria eta bai eta santanderino eta 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 berriko eta Ara txarra eta gizu Y me dijeron que no. Y pedí permisos para fotografiar en Vizcaya y me dijeron que no. Y pedí permisos para fotografiar en Iparralde y me dijeron que no. Y pedí permisos en Cantabria y me acogieron con los brazos abiertos. Me abrieron las cuatro cuevas que yo quería y otras cuatro más. Y después pude trabajar también en la Guieche francés y en la Bordoña. Y me abrieron todas las puertas. De tal manera que me permitió terminar, porque es el penúltimo capítulo de este viaje, mi alma vasca en Cantabria. Lo cual me parece bien interesante. Y se produce también aquí un cambio debido a este hecho, que es bien importante, que es que de una estética del choque y de una incluso psicología del choque, intento pasar a una estética del encuentro, que es lo que pretende ser este trabajo. Venus paleolíticas. Venus paleolíticas son las directas ascendientes de las diosas madres del neolítico y precedentes de todas las diosas de la fecundidad. Hay en este sentido una valoración positiva de la oscuridad y de la humedad, de las cavidades, de las grutas y oquedades, todas las cuales quedan simbólicamente asociadas a lo que ocurre alejado de la luz y de la visión. En el interior, sea del cuerpo de la madre, sea de la tierra, la visión maternal femenina, cíclica y rítmica disuelve toda dualidad, incluida la de la vida y la muerte, en un abrazo cálido y consolador. ¿Eraikinai nuenere lotura auesta? Eta, gorputza eta kobazuloa, kobazuloaren pareta azalbat bezala irudikatuz. Eta zuloa. Eta beraien zuloaren eta utxaren konsepzioa ere, ez da. Non bizita sortzen dan, non magia sortzen dan, non errituaren bidez sorkuntza gestatzen da. Eta hau, kobazuloa askotan errepikatzen da. Dela okedad, surge la vida. Eta berriz ere, fijatu nitzan, transmutazio hau ere, inauteritan aztertu nuena, kobazuloan ere errepikatzen dela. Eta Campbell, eta Jean-Claude, eta Ortizoses, eta karo barojan testuak irakurriz. Zaiatu nitzan ere, lotura hori eraikitzen. Fikatu zaitezte ere, lanonekin egiten detena dela, historia harakatu eta karmarruak bezala, atzera, 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 joan. Atzera, zergatik, egoera kutsatuenetik, egoera sakratuenera hunain nuelako. Eta nikusten de toraindikan leku honetan, bai piriniotan, bai kantauri itxasoan badagoela aukera, ariketa hori egiteko. Los animales espiritu. Evidentemente es esta fotografía en la réplica. Esos animales como que vuelan, que gravitan, que no están ubicados en un paisaje, que parece que están pintados en el firmamento, como intentando comprender. Leía el otro día que el hombre llega al mundo de una manera brutal y que hay pocos animales en este mundo que lleguen con tan pocas prestaciones a la vida. Y que es por eso que el hombre ha sido capaz de crear un sistema de mitos, de creencias, que le ayuden a entender todo aquello que pasa alrededor. Y es ahí donde ubico todo esto. Y es ahí donde ubico todo. Y es ahí donde ubico todo esto. 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 Eskuera. Eskua erabiltzeko forma, ¿esta? Eta gurihizkuntzan, badao dezen baita garantizu eskua itzarekin lotura daukatena. Esk-ein, esk-a, esk-er. Eta eskua uiru ikusi nuenian, el kastillo kueban, sentitu nuen nolabait dena bere lekuan kokatzen zela lehengo aldiz. Iluminazio bat. Eta inoiz biziez dudan sentzazio bat. Errepika ez zina. Nere amaren eskuak. Eta ez dut barrukoa bakarrik aztertzen, baizik, eta gertatzen dena da, kobazuloa aztertu eta gero kanpokua ere lotzen detela pentsamolde horrekin. La geometrización del paisaje, verdad? Y, vía geometrización del paisaje, la universalización de lo local. Podria decirse que ya no estoy hablando más de lo vasco, que estoy hablando de algo universal. Y es ahí donde me siento curado. Y es ahí donde la terapia fotográfica para mí actúa de manera óptima y me cura. Porque visualmente ya no es hablar de lo vasco, sino es hablar de otra cosa que genera un encuentro entre los pueblos. Y es que la terapia fotográfica para los pueblos. Y es que la terapia fotográfica para los pueblos, y la terapia fotográfica para los pueblos. Y es que la terapia fotográfica para los pueblos. Y es que la terapia fotográfica para los pueblos. Y es que la terapia fotográfica para los pueblos. Y es que la terapia fotográfica para los pueblos. Y es que la terapia fotográfica para los pueblos. Y es que la terapia fotográfica para los pueblos. Y es que la terapia fotográfica para los pueblos. Eta estetika, belt, eta ilun horrekin asizan lana txuribila biurtzen da. Bukatzeko uraitz, lan guzti hau egin eta gero, erabat nekatutan egon eta agortu egin zitzaidan gaia, ezin nuen argazki gehiago egin. Beraz, nire paisai kutxun aietan, nire mendimaitatu aietan, erronkarin, belaguan, etxobailaran. Ni gaztean itzanean, landikan asko egin nitzan eta lan honek ere emandit aukera paisai hoiek berrikusteko eta paisai hoietan bakean olabait aurkitzeko. Los paisak ez eminfantzia. Gordun, menditik paseoan nioala, arriak jasotzen nitun, kolorezko arriak ere, oksidoz de hierro, eta inungo ententziori gabe etxera ekartzen nitun. Eta etxean landu egiten nitun ere. Eta emendik sortunun uraitz, berriz ere izen naiko zuzena eta zorrotza uraitz, ur-aitz, ur-agua-aitz piedra. Eta. Eta. Gerenaruna escuta atenta darrilei ditara estes piedras t photographyn eta eta, gureよo, eta, edo egin da eskora irri-repaarela darronek, eta gureo eskora. Eta. Eta. Fizik oku. Eta. Otsipar beharri. Eta. Eta. De manera que se produce algo muy bonito y muy cíclico también, que empezando en un territorio concreto y vía análisis del paisaje, del símbolo y de la mitología, voy saliendo para terminar incluso sin hacer fotografías en ese paisaje, simplemente recogiendo piedras y volver a terminar en el punto de salida que es mi casa. Da la casualidad también de que todas estas pinturas están intervenidas cerca del espacio donde trabajan mis padres, así que es una manera de cerrar un círculo también que empezó dejando la economía y que termina pintando piedras que recojo en el monte con pigmentos minerales. Es que ricasco a retagátic. Gracias. 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 Gracias.